Arriba, 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 arriba Ay, caballero, hasta la muerte es muy decente Pa' que sepas que al fin te abriré la puerta Ay, respetuoso y más prudente de lo que piensas Porque no somos machistas, odito los hombres, el tuyo soy yo, soy yo, soy yo Ay, amor, no tengas miedo, yo sí soy un caballero Porque este amor me nació del alma, porque es puro y sincero Que la decencia tengo del paisa y el sabor del coseño Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy tu caballero Amor, 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 arriba, arriba, arriba Quiero ver a todo el mundo brincando, 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 brincando Que viven las mujeres Lleitez, llueve, 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 llueve Y Lene Camargo, este es el amor de madre Te amo mamá, te amo Un, dos Brincando, brincando, brincando Lo primero que tengo que hacer es ganarme toda tu confianza Y quererte más de lo que nunca a ti te han querido Dos segundos, dos segundos, dos segundos Dos segundos será demostrar que soy diferente Y a eso que ya tú viviste y que te causó tanto dolor Ay, caballero, hasta la muerte es muy decente Pa' que sepa que a mí te abriré la puerta Ay, respetuoso y más prudente de lo que piensas Porque no somos iguales toditos los hombres El tuyo soy yo, soy yo, soy yo Ay, amor, no tengas miedo Yo sí soy un caballero Porque tu amor me nació del alma porque es puro y sincero Que la decencia tengo del paisa y el sabor del costeño Yo soy yo, soy yo, soy yo, soy yo soy tu caballero Amor, amor, amor Ay, amor, no tengas miedo Y te vas a dar cuenta Yo sí soy un caballero Que la decencia tengo del paisa y el sabor del costeño En este amor me nació del alma porque es puro y sincero Yo soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Yo soy el caballero Muchas gracias Bueno mi gente